... Bueno, la verdad que fue un encuentro precioso que tuvimos las parroquias del Cerro. Fátima, San Rafael, Santo Cura de Ars, Casa O y Santa María de la Ayuda que nos encontramos y organizamos este vía crucis anual que estaba suspendido por la pandemia y lo sufrimos mucho porque es una instancia de reflexión y de encuentro entre todos los hermanos que tenemos en común la fe en Cristo. Una alegría porque es una de las expresiones significativas del barrio y que de alguna manera refleja a veces justamente... Podemos en comunidad reflexionar, meditar los sentires de nuestra gente y llevarlos a la cruz y saber que ahí también Jesús sigue cargando nuestros dolores, nuestro sufrimiento que en nuestro barrio la gente a veces lo vive tan intensamente, pero siempre con esa luz de esperanza que nosotros sabemos el final de la historia y ahí también los gestos de resurrección que tratamos de ir incluyendo en las estaciones, con esa esperanza porque junto a la falta de trabajo, la realidad de adicción, la soledad de los ancianos y tantas otras, reconocemos la vida, el milagro de la vida y la vida de Dios en nuestra gente con tanta organización, con tanta respuesta, con tanta solidaridad, con tanta resistencia, con tanta cercanía en la vida cotidiana y realmente esto podemos volcarlo acá y compartirlo con nuestra gente. Una enorme alegría porque este Vía Cruz y del Cerro, de las cosas más bonitas que en Montevideo se hacen para la Semana Santa, caminar todo este camino, subir a este lugar histórico, tan significativo, también es la altura mayor de nuestro departamento, de nuestra arquidiócesis y acá poder levantar la cruz es un signo muy fuerte y es como una bendición para toda la ciudad.